Quiero hacer una denuncia del Catarino Riva. Uy, ¿qué pasó ahí? Quiero desununciar que ahí venden los medicamentos. ¿Venden? O sea que... ¿Cómo así? Explíqueme bien despacio. Mire, yo voy al Catarino Riva, va. Por medicamentos de ketitina y valkines. ¿Para qué es ese medicamento? Es para personas que tienen problemas de trastorno. Ajá. Entonces, cuando yo voy a retirar mis medicamentos, me piden 600 lentiras. Si yo no llevo 600 lentiras, yo me vengo sin los medicamentos. Y no es público el hospital. Y la vez pasada... Y no es público el hospital. Sí, pero el hombre que está ahí, digamos, ahí uno puede ir ahí para que le hagan una rebaja. Ahí le dicen la trabajadora social. Sí, trabajadora social. Y a veces está un hombre, y ¿sabes cómo me dijo? Más bien que diera gracias a Dios que ahí me las venden a 10 lentiras. Y si están en aceitiento. ¡Gracias!